Amado Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, en esta mañana fresca, donde el cantar de las aves me despiertan con armoniosas melodías celestiales. Vengo ante tu presencia para darte gracias por las maravillas que das a mi vida. Gracias por todas las bendiciones que son nuevas cada mañana. Gracias por el sol radiante que viene a asomarse por mi ventana. Gracias por el cielo lleno de estrellas que me regalaste en la noche que se va, y que adornaron para mí el cielo, recordándome que sólo lo haces para llamar mi atención. Gracias Señor, porque en cada día puedo encontrar fortaleza para mi vida. Toda fortaleza viene de ti Señor. Desde aquí puedo decir firmemente, Dios es mi fortaleza. Eres grande Señor y para siempre es tu misericordia. En cada nuevo amanecer puedo encontrar mil motivos para agradecerte. Eres infinitamente bueno conmigo y quienes me rodean. Siempre nos provees del pan de cada día. Nos suples de lo necesario para vivir. Nos das fuerzas para salir adelante. Y siempre estás ahí para escucharnos en momentos de los dos. Te agradecemos Señor. Te agradecemos Señor, todas las atenciones a nuestras vidas. Aunque no nos sentimos merecedores de ellas, tú siempre nos las das en cada nuevo amanecer. Gracias por la nueva oportunidad de empezar de nuevo. De recomponer nuestras vidas. De dejar todos los malos recuerdos del pasado que tanto nos hacen daño. Y empezar a aprovechar cada segundo que pasa. Cada segundo es una infinita bendición que viene de tus manos Señor. Reconocemos que tú nos das la vida y deseas que la vivamos al máximo. Por eso hoy reconocemos que tú eres el dueño de todo. De ti vienen todas las cosas que hoy tenemos en nuestras vidas. Y por las cuales agradecemos Señor. Gracias por la familia que me das. Gracias por los amigos y los compañeros que cada día me regalan una sonrisa. Recordándome que tu misericordia es grande Señor. Gracias por haberme traído hasta aquí mi Dios. Gracias por haberme rescatado de donde me encontraba. Ahora comprendo que en cada día nos regalas pequeñas grandes cosas que hacen de la vida una vida mejor. Me siento fortalecido en tu palabra Señor. Porque me has demostrado que siempre estás ahí para mí. Que nada ni nadie puede cambiar las cosas que tú ya tienes planeadas para mí. Que a pesar de la tormenta que pueda llegar a mi vida, tú tienes algo bueno y maravilloso preparado del otro lado de las nubes. Que vendrá como sol radiante a iluminar nuestras vidas una vez más. porque siempre estás ahí para nosotros. Nos escuchas y atiendes a su debido tiempo a nuestra súplica Señor. Te lo agradecemos infinitamente con el corazón en la mano y la mirada al cielo en señal de compromiso contigo Señor. En este nuevo día Padre Celestial, cuida de nosotros y acompáñanos como cada día donde vayamos. Que tu mano poderosa vaya con nosotros y nos guíe por los senderos celestiales. No permitas nunca Señor que nuestros pies se desvíen de tu camino. Manténnos siempre firmes detrás de ti Señor. Aunque no te podamos ver. Nosotros vamos a confiar en ti Dios creador nuestro. Porque hoy lo hemos decidido con el alma. Te seguiremos y obedeceremos tu palabra. Aunque no podamos ver la recompensa en el futuro. Porque sabemos y confiamos que tú conoces lo que es mejor para nosotros. Porque así lo dice tu palabra. En Salmo 139 del 1 al 10. Oh Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Señor. Tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En tu palabra, Señor, encuentro el consuelo que mi alma necesita. Gracias por estar con nosotros en cada momento, Señor. Bendícenos en este día. Y que tu misericordia esté con cada uno de nosotros también. Que podamos ir por el pan de cada día y podamos regresar con bien a casa y abrazar nuevamente a nuestras familias. Porque estando fuera, siempre anhelamos regresar a casa, donde nos esperan con los brazos abiertos. Cuídanos, Señor, te lo pedimos a ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Blas Luna Amén. 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 Gracias.